Póngase usted en el pellejo y piense por un momento en el remordimiento que le tocaría sufrir y siendo juez, teniendo que tragarse una rebada de condena de alguien que sabe de vera que fue condenado y juzgado una vez Póngase en el abogado y en su sentimiento cuando su remolumento lo tiene que disfrutar de unas manos que tocaron de forma lasciva abusando de una niña que podía ver si os huía Póngase usted en la vinita que siempre fue una tialita pero con desgracia hoy rabia por el detalle Deje una ley avalada por su ministerio saque sin ningún remedio un violador a la calle Bien, se escucha de un partido y el partido que manda tiene que derribar abusando la demagogia, escupiéndole mierda y basura al rival Utilizando el dolor de negraria política en declaraciones Sin tener en cuenta la víctima, solo el sentido de las elecciones No es ni juez, ni abogado, ni político alguno se pondrá En el lugar de esa joven sufriendo tormento Cuando cada día revive el momento No sirve el momento de la noche ateria En que su cuerpo fue como el juguete Ser libre de un cabrón que pronto será libre Pues así es una condena Y no existe ley que repare su pena ¡Este!